Los dj no mienten, les gusta mi mente y eso se fue un 6 No les pagamos, mas nunca pagamos, eso es otro pago y tu amor Y donde está el riente, que vamos en la terte Y donde está el riente, 6 ye ye 1, 2, 3, RECO Y donde está el riente, que vamos en la terte